Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, en este vídeo voy a comentar los comentarios que ustedes me envían. Empiezo desde los últimos hacia atrás. El primero es de una señora o señorita, Pepa Diamante, que me habla del complejo de Electra. Bueno, me dice, hay algunos, algunas de completo, supongo que dice del complejo, pero no de Electra. Bueno, lo primero que quiero decir es sobre esto, vamos a ver. Bueno, el complejo de Electra es un término que fue utilizado por, a ver si lo digo, por, caramba, espere a ver si me acuerdo. Bueno, que no fue, es decir, no fue utilizado por Freud. De todas maneras, dentro de la teoría psicoanalítica clásica, digamos, no hace falta utilizar el complejo de Electra para referirse al complejo de Edipo de la Niña, sino que con el complejo de Edipo normal, así a secas, ya nos referimos a los dos. Se trataría de lo que el niño o la niña puede sentir hacia su madre y hacia su padre, o lo que el niño puede sentir hacia su madre y hacia su padre, pero se puede decir perfectamente con esto, con el término complejo de Edipo simplemente. Bueno, ahora, si me acuerdo del autor, que fue el que introdujo el con, es que ahora mismo no me viene a la cabeza, se lo digo. Bien, por tanto, por tanto, el complejo de Electra lo introdujo este autor, del que no me acordaremos el nombre, con respecto al complejo de Edipo de la Niña, y el complejo de Edipo a secas, pues es el que utilizaríamos para hablar del complejo de Edipo de los niños. Esto sería un poco. Bueno, tengo después un comentario de Esteban Olives, que, bueno, como siempre Esteban, tus comentarios son de una gran inteligencia y de una, digamos, precisión muy grande. En este me habla, dice, respecto al Edipo, existe una etapa pre-Edipica que se le llama amnesia infantil, que coincide con el estadio anal. Durante la etapa edipica, sí existen estas buenas identificaciones, el sujeto maduro, el sujeto madura y adquiere autoestima. Juan, me gustaría, por ejemplo, que dedicaras un video al pre-consciente, porque según Freud, es el camino por el cual recibe las catástrofes del inconsciente. Bueno, vamos a ver, dentro de la teoría clásica psicoanalítica foriviana y luego de las personas que, digamos, en lo que llamamos el psicoanálisis clásico, digamos que existen diferentes estadios de la psicosesualidad. Uno de ellos es la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, luego viene el complejo de castración, el complejo de Edipo, tanto en el niño como en la niña. Luego viene la fase de latencia, la fase de latencia. Todo esto Freud lo estudia desde el punto de vista de Edipo. Freud introduce al principio una observación muy importante y es que Freud dice que las pulsiones de conservación y las pulsiones sexuales se, digamos, primero van juntas y luego se alejan una de la otra y entonces todo lo que tiene que ver con las pulsiones de autoconservación tiene que ver con el alimento, con el vestido, con proteger la vida, todo lo que es la vida. Y luego están las pulsiones sexuales que son las que tienen que ver con el placer, con el placer. Al principio todo eso va junto, luego Freud divide eso y dice que las pulsiones sexuales que tienen que ver con el placer son reprimidas y entonces van a lo que él llama el inconsciente. Y ahí empieza el conflicto fundamental para Freud que es el conflicto entre todo aquello, bueno, uno de los conflictos fundamentales que tiene que ver con todo aquello que tenemos que hacer para poder vivir, para sobrevivir, etc., en nuestra vida y todo el deseo de placer que muchas veces no podemos realizarlo, no podemos obtenerlo o lo obtenemos a media y que entonces queda reprimido y está en el inconsciente y ese inconsciente al estar hecho de elementos reprimidos tiene una fuerza tremenda y puede, evidentemente, puede aparecer en nuestra vida consciente de una forma sintomática aunque esto pase por lo que él llama la censura, que siempre es una manera de que pase a la parte consciente aquello que pase el inconsciente pero de una forma, digamos, tamizada como por ese pre-consciente. Bien, entonces, pues, Esteban, lo que quiero decirte es que, bueno, que me hablas aquí del pre-consciente. Bueno, el pre-consciente está entre el inconsciente y el consciente y de alguna forma representa, valga, las representaciones de palabras. Freud distingue la representación de palabras y la representación de cosas. Las representaciones de palabras serían, digamos, acústicas, mientras que las representaciones de palabras serían visuales. Entonces, digamos que el pre-consciente tiene esa misión de, digamos, de, por así decirlo, de hacer una criba, digamos, las representaciones de palabras, como he dicho, los contenidos de las palabras, eso quiere decir las representaciones de palabras, están ahí, el lenguaje es una cosa, tiene una parte muy consciente y, por tanto, las representaciones de palabras también están ahí, son, podemos acceder a ellas, eso quiere decir la palabra pre-consciente, que, aunque no estén completamente conscientes, podemos acceder a ellas, aunque estén mitad conscientes y mitad inconscientes, pero podemos acceder a esa, al contenido de esa representación y por eso lo llamamos pre-consciente. Bueno, el pre-consciente tiene otras muchas finalidades, otros muchos propósitos, pero esto es un poquito lo que te puedo decir, Esteba. Ya veremos si puedo hacer un vídeo sobre esto, lo intentaré. Carlos Mercado me habla de, con respecto a un vídeo, psicología, me habla, me pone aquí solamente una palabra, dice, ¿qué sueño? No sé muy bien a qué se refiere, Carlos, se lo digo, te lo digo, no sé a qué te refieres, te digo que me lo expliques y que te volvería a contestar, pero no, no me has dicho nada y no sé muy bien a qué te refieres la verdad. Hay algunas veces, algunos me dicen así, una pequeña palabra, una pequeña frase, y yo tengo que adivinar a qué se refieren, pero soy psicólogo, pero no soy adivino, por tanto, intenten que lo que me digan, que yo lo pueda entender, porque si no es imposible. Bueno, también tengo aquí otro vídeo de Raciel, como he dicho otras veces, Raciel, Esteban, San, también son tres personas que son pilares de este blog por sus comentarios tan acertados, por su constancia en sus comentarios y por animar con estos comentarios toda la dinámica de este blog, que yo les agradezco encarecidamente a los tres. Hay otras personas, pero bueno, hay estos tres y otros más. Bueno, Raciel siempre me escribe cosas importantes. Aquí en este vídeo me habla si yo soy doctor en psicología. Yo le digo que yo no soy doctor en psicología según los títulos que hay en España. Lo que veo es que hay una diferencia entre la forma de titulación de algunos países y España. Yo soy licenciado en psicología. Yo hice cinco años de psicología, conseguí el licenciado en psicología, luego me formé con personas pertenecientes a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Por muchos años estuve formándome en seminarios, supervisiones, seminarios, supervisiones, viendo con ellos, analizando con ellos los primeros casos durante varios años que yo, algunos de los primeros casos que yo veía. Y luego está mi psicoanálisis personal que hice con miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional durante muchos años. Esto sí que ha sido, bueno, una burrada de años. Prácticamente está toda mi vida en análisis con seis psicoanalistas diferentes con los que he estado y con cada uno varios, varios, varios años. Bien. Por tanto, eso es lo que yo tengo. Luego, aparte, tengo otros estudios que no vienen al cuento, pero bueno, eso en relación con la psicología y el psicoanálisis. Y luego, pues, todos los años de experiencia, que son ya muchísimos, que tengo. Bueno, bueno, aquí está Pasandros, que me dice este vídeo, Pasandros, como te dije, contestándote, pues, es una de las personas a las que se lo dedico, porque él me pidió que hiciera un vídeo sobre estos trastornos borderline. Bueno, espero, Pasandros, que lo que he dicho te ayude un poco, te ayude a entender un poco mejor esta estructura. Y si tú te consideras que tienes un trastorno de esta clase, pues, debes hacer lo que digo en el vídeo, que ya lo verás sobre este tema. Pasandros, bueno, gracias por tus observaciones. Luego, Sam, que yo creí que era un hombre, pero luego me da cuenta que no. Que es una mujer, por lo que he podido leer más atentamente. Bueno, Sam siempre me dice cosas muy interesantes. Él me habla, me habla en uno de estos, de estos comentarios suyos, me habla un poco de toda la complejidad de los problemas que él siente en él mismo. Y de alguna forma creo que se podía enmarcar dentro de esta estructura borderline. Como te dije, Sam, en mi contestación a tu comentario, el afrontar estos problemas de una estructura borderline, si tú tienes estas, si tú consideras que estás dentro de esta estructura, primero tienes que, yo diría, hay una serie de cosas que te digo en mi respuesta. Primero, tienes que ayudarte de un buen terapeuta. Segundo, tienes que tener en cuenta que la superación de todos estos problemas se va a hacer muy poco a poco, porque hay una complejidad de la problemática en la estructura borderline tan grande que a veces se tarda mucho tiempo en poder llegar a un horizonte suficientemente bueno. Por tanto, hay que tener paciencia, hay que ayudarse, hay que inteligentemente ir trabajando y tener siempre esa relación entre el presente y el pasado. Saber que el pasado siempre se está introduciendo en el presente y por tanto hay que ir de atrás, adelante y adelante, para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Yo, Sam, seguiré ayudándote en la medida en que pueda en todas las cosas que tú me comentes y procuraré hacer vídeos que iluminen tu problemática y que te ayuden a entenderte y a superarlos. También te digo que si necesitas terapia y en la zona donde tú vas no sé dónde es, no tienes un terapeuta adecuado, procura encontrar uno vía internet. Hay terapeutas muy buenos en muchas partes del mundo y por supuesto en España. Bueno, Sam, quiero darte un abrazo y decirte que adelante y que con el interés que veo que tú tienes tan grande podrás ir alcanzando, digamos, un horizonte de cada vez una salud mental más buena y poder estar más contento contigo mismo. Luego, he recibido algunos comentarios sobre el vídeo que hice sobre el cambio climático y, bueno, he recibido de Graciel y de otras personas. Evidentemente, miren, cuando yo hablo del cambio climático y digo que destrucción o nueva creación, también les digo una cosa, tenemos que valorar lo que yo llamaría las aportaciones intermedias, aquellas que no son el todo o el nada. Tenemos que valorar, no podemos avanzar queriendo ir del todo a la nada o de la nada al todo, sino que vamos dando pasos. Esos pasos son importantes para buscar una solución más duradera y más eficaz. Pero cualquier paso que demos en el aspecto político, económico, medioambiental, etc., es importante. Por tanto, debemos también ayudarnos en el blog diciendo a los demás qué estamos haciendo para superar problemas que vemos. A veces son pequeñas cosas, pero cosas importantes. Por ejemplo, yo les dije una cosa que yo hago. Es verdad que yo no he tenido, yo hace muchos años que no utilizo el coche. Muchos años. Y puedo decirle, y además lo digo orgulloso de mí mismo, que una de las razones por la que lo hice fue para no contaminar. Yo no me iba contento en mi coche sabiendo que estaba contaminando la ciudad donde vivo y este mundo. Y por tanto, aunque yo tuve el trabajo que estaba relativamente lejos de mi casa, yo andaba, iba andando y cogía el autobús y andaba mucho y ando mucho. Bueno, y esto y otras muchas cosas. Por tanto, tenemos que poner nuestra parte, nuestro gran deber para solucionar los problemas de este mundo. No querer o la revolución total o dejarlo todo como está. Debemos valorar las soluciones intermedias. Aquellas soluciones que no son el todo o el nada. Eso tenemos que valorarlo. Aquí un señor que se llama Frosvite Zebróin. No sé si lo estoy diciendo bien, que me dice, fíjese, es una de estas personas que me escriben una frasecita. Me dice, aún no lo estoy. Y se refiere a los síntomas de la locura. Como diciendo, aún no estoy loco. Hombre, Frosvite, yo me alegro mucho de que estés mucho mejor que eso, por supuesto. Por tanto, me das una gran alegría si tú crees que tienes una buena salud mental. Por tanto, mi mejor deseo para ti y me aliento para que sigas trabajando para tener cada día una mejor salud mental. Te felicito. También Esteban me habla de esta realidad, de este problema climático, y yo le doy una respuesta, pues, bueno, pues que tenemos que trabajar la realidad humana, que muchas veces vamos a superar el problema medioambiental si realmente... Nosotros somos los que hacemos que las cosas... Como digo, un trozo de madera puede ser para hacer algo bueno o para darle a alguien con la cabeza, pero esto ocurre absolutamente con todo. Nosotros tenemos en nuestras manos el hacer uso, un uso de las cosas, un uso destructivo o un uso creativo, un uso constructivo. Eso depende de cómo estemos nosotros, depende de nosotros mismos. Por eso yo siempre critico esta especie de humanismos, ese transhumanismo del progreso, de que el progreso en sí mismo va a solucionar, el progreso tecnológico, el progreso científico-tecnológico. No, el problema lo va a solucionar fundamentalmente nuestra propia evolución, nuestra propia capacidad de avanzar en ser seres humanos. Lo otro nos puede ayudar, bastante, pero no es la principal solución. Por tanto, progreso humano y progreso científico-técnico. Todo junto, pero no lo segundo y lo primero nos lo olvidamos pensando que aquello, sea los avances genéticos, los avances farmacológicos, los avances, etcétera, van a solucionar por sí mismos. Si ya desde el siglo XVIII o incluso antes, bueno, han habido avances muy grandes y sin embargo siguen habiendo guerras, catástrofes. ¿Que la cosa va mejor? Bueno, hay algunos que piensan que va mejor y otros que piensan que no va mejor. Depende del lugar donde se mire y bueno, es verdad que ha habido avances, pero también todavía tenemos retos de una categoría enorme. Tenemos que darnos cuenta que solo con la tecnología no vamos a solucionar los problemas que tenemos porque siempre somos nosotros los que vamos a usar la tecnología y la podemos usar para bien o para mal. Cualquier cosa tecnológica, lo que sea, lo podemos utilizar para el bien o para el mal. Utilizarlo para el bien o para mal depende de nuestra evolución, del nivel de nuestra evolución. No olvidemos nunca esto. Hay otro señor, Abner Abinalar. Me habla, dice, cuando sobrevive sobre la depresión, que me habla de una exposición para oírla, dice, cinco veces. Bueno, es verdad, es verdad que a veces las exposiciones que yo le hago pueden ser densas y obligan a reflexionar sobre ellas, a escucharlas con tranquilidad, incluso a escucharlas varias veces o a varios trozos y a pensar tranquilamente. Yo no hago vídeos de autoayuda, vamos a llamarle, solo facilitos y que se entienden así a la primera, ¿no? Ahí hay enjundia en algunos de los vídeos que yo les hago y, por tanto, requieren por parte de ustedes una reflexión, una atención fuerte sobre el contenido de esos vídeos. Por tanto, muchas veces les obligarán a verlos varias veces y hacer una reflexión sobre ellos. Bueno, veo aquí otro comentario de Sam. me habla Sam de un vídeo sobre la violencia de género. En esta ocasión no lo he hecho porque pero lo voy a hacer antes o después lo voy a hacer, o sea, y haré un esfuerzo, haré un esfuerzo y lo haré. No sé cuándo, si antes, muy pronto o un poco más tarde, pero procuraré hacerlo. O sea, por tanto, quiero que sepas que esta petición tuya la tengo en cuenta, no la he olvidado en absoluto. Roberto Rodríguez, que ya creo que le contesté la vez anterior, me escribe algo, la verdad es que muy, 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 muy bien. Lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Dice, la vida es una oportunidad que tenemos que tomar conciencia de que si bien somos nosotros, somos nosotros como individuos. ¿De qué? De que si bien somos nosotros como individuos, punto suspensivo. También somos el otro, el prójimo. Aprovechemos esta vida, esta oportunidad de hacernos uno con el que está al frente de mí, hacer del otro parte de mi existencia, disfrutar de sus triunfos y victorias y no envidiar nada de nadie, nada de nadie. En otras palabras, no seríamos felices si nuestro prójimo sufre. Ese es el camino y, a ver, un momento, ese es el camino y al final de este camino nos daremos cuenta que nunca existió dolor ni sufrimiento y somos una unidad indivisible con la existencia. El amor es Dios, eso es conocer a Dios y eso es llegar a ser un Dios. Bueno, esto es lo que me dice a Roberto Rodríguez. Gracias Roberto por tu por tu comentario tan tan bueno. Bueno, creo que estos son un poco los últimos comentarios. Quizás me dejo alguno desde el último desde el último vídeo que hice sobre los comentarios hasta este. Yo se lo agradezco a todos, de verdad, los comentarios. Mire, el blog sin comentarios no sería este blog. Yo les pido que hagan comentarios porque los comentarios son un poco es como como que somos una familia y todos participamos de un proyecto y todos aportamos algo. Yo hago un gran sacrificio para ofrecerle a ustedes estos vídeos. Un gran sacrificio y ustedes colaboran un poco conmigo y me ofrecen también pues una palabra de aliento con sus comentarios y con su participación en el blog y me ayudan también a tener fuerzas para seguir este trabajo y esta tarea. Por tanto, hagamos entre todos un blog que merezca la pena. Y si ustedes tienen ideas, iniciativas, pues díganmelo que a lo mejor alguna de ellas se puede llevar a cabo. Yo soy limitado, no soy omnipotente, soy limitado, pero algo a lo mejor podemos hacer. Pues entonces, denme ustedes, si tienen alguna iniciativa que creen que podemos llevarla a cabo, díganmelo. Y eso sí, darle las gracias a todos con nombre y apellido. Intento a veces, como digo, visualizarles un rostro, una cara, una persona, una personalidad, un lugar, un tiempo, un espacio para verles digamos con más cariño y poder sentirles a ustedes como seres humanos singulares, concretos, nada abstractos, que tienen de parte mía un abrazo y todo el cariño del mundo. Bueno, pues nada, gracias a todos ustedes y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias.